Buenas tardes chicos, oh my god, hoy ha sido un día súper loco, súper súper loco, comenzando por el partido de México contra Suecia. Híjole, que goliza, nos metieron tres, bueno, básicamente dos, cero, pero el autobol que metimos, o sea, tres, cero, pero gracias a Corea del Sur por habernos calificado a la siguiente ronda en el mundial, estoy muy contenta por eso, aunque no lo crean chicos, yo soy como que muy fanática del fútbol, este, no lo veo mucho, así como que los partidos de todos los domingos, pero cuando es el mundial, claro que sí, de hecho, un sueño mío es ir al mundial algún día, espero que algún día se me... se me... de eso, ¿no? Pero bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Son las doce y media del mediodía, estoy a punto de ir a hacerme las uñas y creo que nada más me voy a ir a hacer las uñas de los pies porque no me gusta cómo me hacen las uñas las chinitas aquí donde yo voy, este, no tengo nada en contra de las chinitas, pero siento que trabajan muy rápido, muy rápido por atender los clientes y no me... no me dejan las uñas como a mí me gustan. Los pies sí me los dejan bien, así que voy a ir y que me los hagan, porque hoy en la noche salimos a El Salvador, ahorita acabo de terminar de grabar tres videos, dos para el canal de español, uno para el canal de inglés, tengo vlog listo para subir ya, editado y todo, solo tengo que hacer el thumbnail, así que voy a regresar, voy a hacer eso, tengo que lavar ropa y terminar de empacar para más tarde, este... Ando de chongo todongo el día de hoy, chicos, así grabé videítos porque, bueno, hacer tanta cosa a veces no me da tiempo para hacerme la greña, ustedes ya saben que no me da tiempo para hacerme la greña, chicos, este... Pero bueno, ahorita voy a hacerme las uñas, tengo que pasar también a comprar comida para María y para mí porque no hemos desayunado y pues nada, quería saludarlos, día motivado, echándole ganas y pues vámonos. Ok, chicos, ya salí, me hice las uñas y así fue como me quedaron, vean, les quiero mostrar, son súper bonitas, estas no me las hizo mi hermana porque hoy no vino aquí a la casa y no iba a tener tiempo yo de ir a la de ella, pero el muchacho que hace uñas aquí, a donde a veces voy, él sí sabe hacer uñas y me tocó él hoy, así que estoy súper contenta porque las dejó súper bonitas, vean. Tienen como unos tipo brillitos, no sé si puedan ver, no creo que se vean, vean, súper lindas. Y por acá está María. ¿Y Ori? Allá. Oh, vente pues. ¿Por qué llora? No. ¿Está enojada? No. ¿Te dijiste que se bajaron? Vente. No, 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 no. Pues órale pues. Vámonos, ¿quieres comer? Vente. Dijimos que íbamos a venir a comer comida china porque no hemos desayunado y ya son las 3 de la tarde, súper. ¿Hace hambre ya? Mami, después de ir a comer, antes de ir a comer a mi hermano. Sí, a ratito, a ratito. A ratito. Let's go eat. No blogueamos la comida porque nos llenamos de... Tenemos mucha hambre. Que se nos olvidó enseñarles lo que había dentro de esta... De este plato. Este se lo va a llevar a Kelsey porque seguro tiene hambre. Ori, ¿ready? Let's go. Come on. Vamos a pasar aquí a una... Ay. Una cafetería que está aquí a un lado. Por un vanilla latte, yo creo, ¿no, Ori? Pues como que se me antoja de decirlo. Vamos a ver si hay. Se llama Crave. Coffee tea. Crave? Acá dice Crave. Vean. Me pedí un vanilla latte con hielito para despertar. Eso tiene cafeína, ¿no? Esto tiene cafeína. ¿Tiene cafeína esto, no? Sí. Sí, tiene cafeína. Para que me desquiste porque tengo que seguir empacando. Ajá. Están atrasadas en la lavandería. Van a decir que cochina soy, pero... No, esta ropa ya está lavada, pero... No, y ven los juguetes de la Ori. Ay, no. Chicos, se los curqué. Es bien difícil todo esto porque... Porque uno quiere hacer las cosas, pero... Pues a falta de tiempo, ¿cómo le hace uno? ¿Verdad? A falta de tiempo, ¿qué hace uno? Yo quisiera tener tiempo. Tiempo es lo que me hace falta. Más horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. Lavar ropa. Doblar ropa. Guardar ropa. Llevar niños. Traer niños. ¿Qué, hija? No, ahorita te voy a ayudar a arreglar eso porque eso es un cochinero. Eso es un cochinero. Es inaceptable. Tienes bebidas en todo lugar. Tienes bebidas en todo lugar. Mira, ya me regañaron. Ahí voy. Ahí voy. Bien, chicos, les digo que... Esto, bebé. No tiene tiempo para hacer las cosas. Súper complicado. Súper complicado. Ahorita estoy separando la ropa blanca de la ropa de color porque... Como les digo, salgo de viaje más tarde. Y la cosa es de que tengo algunas cosas que tengo que lavar. Pues para el mismo viaje, ¿no? Unas blusillas blancas que tengo ahí pendientes de lavar. Este... Cosillas así. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí no dice nada. Ok, chicos. Pues en lo que me ven ustedes, aquí haciendo este despapalle de lavar ropa. Déjenme terminar porque si no, no avanzo. No avanzo. Oh, my God, chicos. Hold this, mommy. Hold it for mommy. ¡Ay! Estoy terminando de empacar. No termino, chicos. Ovi vlog, lave trastes, lave ropa. Estoy sudando la gota gorda, chicos. Me hubiera gustado poder darme un baño antes de salir del aeropuerto. Pero, este, yo creo que eso no va a ser posible porque, este, tengo que ir a dejar a Ori a casa de mis suegros. Ya ven el tráfico y toda la cuestión. Tengo que apellar a Ori. Uff. Eso de empacar y desempacar es un desmadre. Es un desmadre. Ok, mommy, go find a jacket, please. Like I said, go find yourself a jacket. So, sí, chicos. Estoy tratando de empacar lo más que puedo. Lo mejor que puedo. Ay, ¿dónde dejé la...? Ay, yo no sé ni dónde pongo las cosas, chicos. Oh, acá la pongo. Este... Sí, chicos. Se los juro que esto de empacar, desempacar es un martirio total. Porque, como traigo ropa sucia de regreso, me atraso con la lavada. O sea, me atraso. Ahorita ya lavé ropa, pero no la puedo doblar. O sea... No, chicos. Esto de ser chacha, youtuber, empresaria, mamá. Una esposa. Está cabrón. Está muy cabrón. Y la verdad... Quisiera pronto, si Dios quiere, generar más dinero para... Digo, no para mí personalmente. Bueno, también para mí, obviamente. Pero generar dinero para poder este... ¿Cómo se dice? Poder pagarme más empleados. Porque... Híjole. Está súper difícil esta... Esta vaina, chicos. Rubén ya se acabó de bañar ahorita. Él sí se bañó. Porque, pues, él viene del trabajo, ¿no? Todo sudado y cochambroso, yo creo. Y, este... Bueno, yo... En esas ando. Ya no me falta empacar mi... ¿Cómo se llama? Mi computadora. Y... Pensaba cambiarme, pero... No, pues ya, ¿para qué me cambio? Voy a salir a medianoche. Traigo esto que traigo desde la mañana, chicos. Ahí, disculpen mis fachas, pero es que... Esta vida está muy ajetreada. Este... Ya, yo creo que sí me voy a ir así. Así me voy a ir porque... Si acaso me cambio la blusita porque tengo mucho calor. Pero igual y no porque en el avión hace frío, so... Yo creo que sí me voy a ir. Me voy a ir así y ya. Inga. Inga. Este... Ya decidí el vlog, gracias a Dios, porque... Déjate peino, mami. Ok, chicos, voy a peinar a Ori, que vean. Está igual de greñuda que yo. No, mami, sí. Déjame fixar tu pelo. Quítatela, jacket. Quítatela. Hace mucho calor. Mucho, mucho, mucho calor. Yo nomás, este... Le dije de la jacket porque su abuelita me dijo que le llevara un jacket que en caso de que hiciera frío y si salía en la noche. No tengo una abuelita. Tengo una abuelita. Abuelita. Tu grandma. Ok, chicos, ya casi termino. Uf. Chicos, llegamos al aeropuerto. Después de unas largas, largas, largas colas, porque había un montón de gente, llegamos. Me encontré a una de mis seguidoras y me encontró con esa cara de... con esa cara de pedo que traigo. Digo pedo porque los pedos son feos. Y tengo una cara, chicos. Este, estaba pensando tal vez quitarme el maquillaje en el avión. En este o en el segundo, no sé. Y rehacérmelo. O tal vez me lo haga el maquillaje, me lo rehaga en Ciudad de México. Bueno, no rehacérmelo todo, sino nada más quitarme esto y ponerme base de maquillaje. Porque ya saben que no me gusta hablar sin make-up. Y luego si ustedes me encuentran ahí en las filas del aeropuerto y me ven con esta cara así, sin maquillaje, pues... ni acercarse van a querer. Entonces, este... Over there. So, yeah, aquí andamos, chicos. Rubén, Luis y yo. So, yeah, we're gonna go eat. We're gonna go eat comida china. Y después de ahí, pues, sal a la viernes, so... Ya, tengo hambre porque comimos como a las... Ah, pues cuando salí a hacerme las uñas, comí y después de ahí no volví a comer. Así que vamos a comer otra vez. Comida china. No importa. Sabe rica. This is the one by our house. We don't ever want to go. I know, but there's not much. Look at this. I want Asian noodles. And that's it. With... I don't know. 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 Chicos, acabamos de aterrizar en la Ciudad de México a hacer nuestra conexión para ir a... El Salvador. Pero tengo cara... Oh my God. Oh my God. Ay, no quiero verme. Uy, tengo frío también. Tengo frío también. Tengo frío también. Tengo frío también. Tenemos que estar aquí como cuatro horas y media. Imagínense. Qué cosa más horrible. O sea, la espera, ¿no? La espera. Ok, chicos. Oops. No, no quiero bark. Es... Es un chére. No, no suena así. Es un chére. No, no. Bueno, eso no es. Sí, eso puede ver así. No, listen. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando a que nuestro vuelo a El Salvador pues salga. ¿Qué hora es? 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 Vamos a desayunar aquí a un chilis y les quiero mostrar lo que estamos desayunando. El plato se veía más pequeño en la foto pero me llegó y está bien grandísimo, vean. Son huevos como rancheros con chilaquiles y frijoles y Rubén pidió huevos rancheros. Estos sí son huevos rancheros. ¿Y dónde está tu plato? Yo estoy a dieta. No es chére. Lo es no más agua y café. Dice que él quiere soltar el castor a gusto. Pero sí, chicos, estamos aquí pues algo cansados, la verdad, porque no estoy dormido. Yo estoy con el maquillaje del día de ayer que, de hecho, me lo iba a quitar ahorita pero dije, ay, no, mejor me lo quiten en el avión me pongo mi mascarilla y luego me lo vuelvo a poner porque no quiero andar en la calle fea. Pero me da hueva volver a poner el maquillaje eso, ahora no sé si me lo voy a quitar o si lo voy a aguantar así hasta allá. Creo que el vuelo nada más en como dos horas. Eso ya no es tanto. En fin, esperando llegar bien y voy a descansar un poco para estar full en el día. Pero por lo pronto, buen provecho se están comiendo. Adiós. 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 Este, es un lugar que se llama Linda Vista Gardens, y aquí es donde nos vamos a estar Quedando, y estoy muy contenta De haber llegado, y la verdad es que se siente Un aire súper rico, porque En el aeropuerto se sentía un calor Tremendo, chicos, no puedo abrir los ojos porque Hace mucha luz, mucha luz Pero aquí el área está súper bonita, vean Es mucho verde Este, mucho Verde, y me imagino que las vistas Que tienen por aquí han de ser muy Muy bonitas, así que Les quiero mostrar Para que lo vean También creo que tienen como un restaurante Aquí que se llama Cowboy Steakhouse Cowboy Steakhouse ¿Qué es eso, Karen, hermano? Es eso, Javi Es eso, sí, chicos Este, ahorita A descansar, yo creo un ratito Porque estamos bastante Cansados, y yo tengo que subir el video Del día de hoy Espero que el internet De para subir video Porque, bueno, no sé qué tan rápido Está aquí Pero esperemos que sí Ahm Oh, aquí tienen todo ahí Oh, miren, aquí está todo lo que hay Mapa de la ubicación Vean Y aquí la comarca ¿Qué es la comarca? ¿Es un restaurante? ¿La comarca? Que son las habitaciones Ah, ok Este, pero sí, vean ahí Creo que tienen cuatro perros aquí Beethoven Los quiero ver So, vamos, chicos ¿Puedes? ¿Sí? Ok I'll help You gotta film this A ver Hold You gotta put this in Come on, Ruben You're strong Plus, that's your luggage One, two, three One, two, three Las patas negras de Ruben Negras del sol Ay, Dios Ay Vamos, vamos ¿Tienen chiquitos? A ver Oh, tienen Unas gallinas Tienen como unos chivos allá Oh, so pretty Vean Oh Son como Las casitas The Habits Son habitaciones Son habitaciones Qué lindo Qué lindo Vean Son habitaciones como La de Ay ¿Cómo se llamaba esa película? Pues The Habits, ¿no? Obvio Pero Sí, sí, sí Perdón Vean Frodo Bolsón Son habitaciones tipo Hobbit Qué padre Acá hay otra, vean Reservado Pero Pero donde nosotros vamos Uh, vean la vista de El Salvador Aquí se ve toda la ciudad Vean Es muy duro Es muy duro Vean Uh, huele rico Huele bien Huele bien Muchas escaleras Que no tienen para las maletas Y Ruben ya va cansado Y como en la bolsa grande Tengo la laptop Pues está pesada Este Ay, no tengo Condición I'm vlogging I'm vlogging Babe Le mando besos a Ruben ¿Tú quieres venir, Ruben? ¿Tú quieres venir, Ruben? ¿Tú quieres venir, Ruben? No No Ahí está, cabrón No, vean Tienen aquí como un tanque Y hay unos pecescillos ahí Ay Son casitas Así como que muy No sé Llenas de flores Muy bonitas Ay, me bofie Vean Tiene una fuente Seguimos, seguimos Acá se hecho un perro A ver ¿Y no muerden? Pues A ver Trátale A ver Vean chicos Aquí tienen los perros Oh my God Qué lindo Uno aquí, ven Y acá está otro, ven Qué lindos Yo los quiero tocar Pero me da miedo Porque están como dormiendo So, ahora no Creo que este es más grande Hola Hola Ay, que me muerda Ay, que me muerda va Pues ahí vas a saber No Ven las manos Oh, son Qué lindos Me pregunto Donde están los otros dos Que tienen cuatro perros aquí Me tomen de esos chicos Unas carreolas Antiguas Carritos antiguos Luis Antiguo Sala de montaje Wow I know Super Super, like Different, huh Mira, prohibida la entrada ¿Tired? Hola Hola Ok, chicos Les cuento que esta va a ser La habitación De Rubén y Mía Y vean Es literal Una casita hobby Oh my God No puedo con esto Es como que Super Cute Wow ¿Dónde está Rubén? Vean Wow Inspiración decorativa Farid Galindo Oh, chicos No les terminé de mostrar Porque se me estaba terminando La batería Pero Este Les cuento que Ay Vean Aquí está Donde vamos a dormir Rubén y yo Esta noche Las decoraciones Son muy bonitas En este cuarto Se los juro que Super, super lindo Vean Algo oscuro Huele también como a humedad Y dicen que El olor es como que artificial Que no Que realmente no huele así Pero Se ve super padre esto Super, super, super padre Vean el baño El baño Vean la puerta Es una puerta así de madera Todo super bonito Vean La regadera Muy Hobbit Vean la ventanita Que tiene acá Esto es como que Super cute Wow Vean la Es como que La llave Muy padre El cuarto La verdad Algo que nunca había visto Y la verdad Se ve super chido Super, super chido Chicos Estamos tratando De subir video Pero dice que Dos horas Vean Y aquí anda El perrito Veanlo En el bar Uno de los perritos Dice que tienen Lobos aquí también ¿Verdad? Dijeron que tiene The guy said There's two wolves here No, there's two of those And two wolves Just one And a German And a German shepherd Yeah So quiero ver Los books Antier fue tu cumpleaños O ayer Antier el 26 Ok So Vamos a ver El show Que nos van a dar aquí Yo me alejo Un poquito Porque no quiero Que se vayan A quemar Las pestañas Wow Sambuca Sambuca A la copa A la copa también Oh my god Y ahí fue ahí ¿Lo pueden ver chicos? Dejen corazoncitos Y calentamos aquí La copa Oh my god La lumbre chicos La lumbre Me da miedo ¿O quiere prender? Ya está encendido ¿O ya está encendido? Sí Vamos a ver Hoy siento el calorcito chicos Ay Ay Ya cuando pueden ver Que saca chip Es porque le tiramos los pies O la canela Canela molida Eso es lo que hace Cuando tiene contacto con el juego Saca chip Ahora si juntas Pueden probarlo ¿Quién la va a probar? Chico ¿Lo pruebo yo? ¿O lo prueba Luis o Rubén? ¿Y cómo la pruebo? Métela Si usted gusta Se lo puede tomar de un solo Para que le sienta No hombre Voy a salir pedo de Ginoy A ver A ver Es que lo meto aquí primero Lo pruebo chicos Lo voy a poner borracho A ver ¿Le bato o no le bato? No Así es Si lo puede Si usted gusta Lo puede batir Está rico Rubén Que lo pruebe Rubén A ver Que lo pruebe Rubén Ahora tú A ver Que lo pruebe Luis Que lo pruebe Luis A ver ¿Qué tal? ¿Está bueno? Está bueno ¿Y si se lo toma uno todo No se emborracha uno? ¿Rápido? No, el caso no tiene mucho Ah bueno Pues le tomamos A ver A ver Agárramelo Bueno Me lo voy a tomar yo chicos Nada más porque ustedes están aquí Para dormir a gusto ¿Ok? A ver Está bueno Está bueno ¿Les gustó el show chicos? Muchas gracias Tu nombre me dijiste que es Alejandro Alejandro Muchas gracias por el show Es muy rico esto A ver si al rato No me ven ahí tirada Junto con los perros Claro que no Vean chicos los perritos Bueno perrotes Vean Super grandotes Yo quiero uno de esos I want one of these to the house Look look Luis working A jack of all traits Oh my god I have an ugly face No way It's gorgeous You're still a 10 Look at that We try to take one day off For vacation Estoy contestando Sus comentarios Mientras le tomo Una cerveza Este De El Salvador I can't take you nowhere Without your Laptop And your camera That'll work Chicos Conozcan a Taylor Hi Taylor Oh he doesn't Hi Taylor Taylor Hi Les voy a enseñar la ciudad Bueno pues del país Más bien De Perú Perú Ay estoy con Perú El Salvador Chicos Estoy peda El Salvador Vean que bonito se ve todo esto Wow Wow So beautiful Que bonito Que bonito Vean Muy muy bonito Ahí está Rubén tomando un snap Veanlo Tomando un snap Acá está Taylor Vean esto Arriba Arriba El Salvador Un saludo a todos Mis chicos y chicas Que son de El Salvador Chicos Este es Tyler Hi Tyler No Tienen perros muy grandes Aquí no Hola Hola Tyler Oh Que lindo Hi Tyler Están acostumbrados a la gente Están acostumbrados a la gente ¿Verdad? Si 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 No te conté que Una vez se pelearon Los pastores alemanes Con San Bernardo Una gran bulla ¿De verdad? De verdad Estaban como Wow Pero cuando se apartaron los otros Vi que estaba Taylor Así Oh ¿Herido? Estaba haciendo el muerto Oh Estaba haciendo el muerto Cuando vio que no había nadie Que no había nadie Se fue Se fue Que lindo Que lindo Tyler Chicos Venimos a comer Yuca frita con chicharrón Y este También unas pupusas Y oh my god Todo sabe delicioso Esto de aquí Que es loroco Creo que se llama loroco Demasiado rico Y el chicharrón de esto So good Este de aquí creo que tiene pescado No lo he probado Pero Vamos a probarlo Así que Que rico Vean Ok chicos Ya estamos de nuevo aquí En el cuarto En el hobbit En el cuarto Y ya me voy a meter a bañar Y ya voy a terminar este vlog Porque la verdad Estoy demasiado cansada Tengo una cara de muerto Que no puedo con ella Vean mis ojos Ya llevo Yo creo que Fácil Yo creo que ya llevo Fácil Este sin dormir No sé Como 33 horas Necesito bañarme Necesito relajarme Y dormir Porque mañana Tengo que estar despierta A las 6 y media De la mañana Este Así que bueno Me voy a despedir de este vlog Los quiero muchísimo Me despido Desde El cuarto Hobbit Este cuarto Está súper cool Pero bueno chicos Los quiero muchísimo El Salvador Muchas gracias Por haberme recibido De una manera tan linda Los quiero muchísimo Que Dios me los bendiga Hoy y siempre Y ya saben Que si Dios quiere Nos vemos en el vlog De mañana Los quiero Chao